Hola Trendy Balduceros, esta semana venimos con un vídeo un poquito diferente y muy especial porque vamos a hacer el tag de la mascota. Así que os voy a presentar a Nora, que creo que ya la habéis visto en alguna sesión de fotos que os hemos ido mostrando, así que allá vamos. Bueno, como os he dicho, se llama Nora, es una bundok inglés y bueno, como veis es muy tranquila, va muy relacionado con la raza, es una raza muy tranquilita, excepto cuando hay comida. Cuando hay comida la revolución llega a ella, se mete dentro y no hay quien en la pared. Bueno, llegó a nuestras vidas un poquito así, de una manera que no correspondía, porque en realidad la compramos, si está mal comprar animales, lo sé, pero es una perrita que iba a vivir en casa de mis suegros. O sea, era una raza que le encantaba a mi suegro y por eso nos decidimos por esta raza, porque ya tenían un perro, un dogo de burdeos en esa época y era un perro grande, muy tranquilo también y como a él sabíamos que le gustaba esta raza, pues nos decidimos por comprarla entre mi novio y yo. Nos hacía ilusión también tener algo en común y como nos encantan los animales, pues nos decidimos por ella y bueno, estamos súper contentos, ya tiene nueve años, está un poquito mayor, pero bueno, como desde el principio ha sido tranquila, a la edad tampoco se le nota mucho. Bueno, el pasatiempo favorito de ella es dormir y, o sea, junto a dormir va ronca, o sea, es una roncadora empedernida, si estás viendo la tele o una película interesante no puedes tenerla al lado, porque no te va a dejar de escucharla, pero bueno, es una de sus peculiaridades de esta raza chatita. Como os he comentado, desde pequeñita es tranquila, pero bueno, los primeros días que estuvo con nosotros tenía obsesión absoluta por los pies. Veía un pie moverse y allí que iba con sus dientecitos afilados de bebé y era la muerte. En pocos días se le pasó porque, claro, le daba unas pataditas así para que se muera y al final entendió que no, no era la idea que tenía que tener. Así que, quitando eso y que mordió alguna cosita, pero muy poca cosa porque ha sido muy buena, aparte de eso no ha destrozado mucho más. Lo único que es muy gruñona, si tiene comida no la mires y si está durmiendo muy a gusto no la toques, porque el gruñido te va mordisco, ¿no? Porque no le da tiempo porque antes huyes, pero es muy gruñona y con los perros no se lleva nada bien. Prefiere una mano que le acaricie todo el día, si puede ser, y ya está. Pero si hay perros, normalmente el esgruñe es un poco territorial y bueno, nunca ha tenido ningún altercado porque el otro perro, antes de que ella le hiciera algo, ya ha oído porque su velocidad es bajo cero. Bueno, el nombre de Nora lo elegimos porque a mí me gustan los nombres que tienen un significado así bonito, no sé, intento buscar siempre para las mascotas nombres que tengan un sentido para la mascota y como ella de pequeñita era una bolita, era tan mona y tan, bueno, sigue siendo mona para mí, aunque sé que es un poco, pero era tan, tan graciosa, pues busqué un nombre que significara que era algo bonito y Nora lo busqué y significaba más bonita que el sol, así que no había nada mejor que ese nombre y así se quedó Nora. Bueno, ahora en verano, como sabéis, si tenéis perro tenéis que saber que esto pasa, la casa está llena de pelos, pero si eres amante de los animales, cualquier animal, bueno, cualquier persona también, ensucia y tienes que tener siempre o una aspiradora o una mopa o una escobita para evitar esto, pero bueno, es parte del encanto de tener un animal. Como sabéis, en el canal de la batufa somos todos amantes de los animales y yo os he presentado a Nora, pero próximamente conoceréis a la mascota de Trini, así que hasta la próxima. ¡Gracias!